Bueno, para vosotros la verdad es que parece bastante fácil Pero resulta que los emparejamientos de este playoff nos pillaban todos a otra punta Pues nos ha tocado venirnos a Miranda, nos ha tocado dormir aquí en medio de la nada, en medio del camino Y conocer a uno de los equipos más particulares, más peculiares y más pasionales de lo que llevamos en el playoff de ascenso Pero, aunque estemos muy lejos, aunque parezca que todavía queda mucho camino, que nos hemos hecho muchísimas horas de viaje Vamos a hacer magia, y voy a dar una palmada, y cuando te la palmada estaremos ya mirando Así que, una, dos y tres A ver que le doy un poquito que ya te vea ¿Qué haces, no? ¿Qué haces? ¿No vas a hacer la palmada? Estratégicamente, Miranda de Ebro es un punto clave en el norte de España Situado a muy pocos kilómetros en un enclave entre Burgos, Logroño, Vitoria y Bilbao Este lugar tradicionalmente industrial por el que pasa el río más caudaloso de España El río Ebro, que le da nombre A esta ciudad de gran tradición y gran identidad y sentimiento de pertenencia Aquí en Miranda, la gente no es del Barcelona, no es del Real Madrid, no es del Manchester City, no es del Chelsea Es del mirandés Y por eso que es del mirandés, es habitual ver a todo el mundo vestido de rojillo A todo el mundo vestido de rojo, con los colores de su equipo Que tiene mucha historia, que ha vivido una década prodigiosa Y que hoy en Playoff, vamos a conocer Después de ganar la liga, después de lo que viste En Fuenlabrada, de caer eliminados en la primera ronda y no subir En esta repesca, a más de 8 horas de distancia de Huelva Todo lo que veis aquí y todo lo que no estáis viendo Muchísima gente que después de no pasar contra el Fuenlabrada Siguen apoyando a su decano porque creen, y todavía pueden, volver a segunda Pues vamos para adentro Bienvenidos a Anduba Muy bonito el césped, bien cuidado Bonito el estadio, moderna y sagrada Antigua y sagrada La verdad es que este club ha cambiado mucho porque sin duda La última década ha sido la más prodigiosa Y exitosa en la historia de este club deportivo mirandés Primero, por lo de la Copa del Rey Por todos conocido, ¿no? El equipo llegó a las semifinales de la Copa del Rey Se llegó a cargar aquí hasta tres equipos de primera Hasta que al final no pudo con el Athletic Club Pero desde luego que le dio la fama y el prestigio nacional Que les hizo, les permitió seguir creciendo Y asentarse cinco temporadas en el fútbol profesional Aquí en Anduba Aquí en... Aquí en Miranda Donde el club nunca había jugado Era un equipo mirandés que siempre se había debatido entre la segunda y la tercera Entre la tercera y la cuarta categoría de España Pero nunca había llegado a segunda Desde luego que el salto les permitió asentarse en un nivel superior Que después del descenso les ha hecho Ganar la liga de la temporada pasada No pudieron subir Cayeron aquí contra el Mallorca Y quedar tercero en esta liga Y afrontar hoy ya La segunda eliminatoria del playoff de ascenso Después de cargarse aquí Al Atlético de Madrid B Y lo mejor La afición Que todavía está por llegar En esta temporada en la que el Miranda se hizo tan famoso por España por la Copa del Rey Anduba se hizo tan famoso y los partidos se televisaban En primetime en las principales cadenas de España Esta grada Esta grada de construcción tradicional Ya veis prácticamente sin asientos Con estos huecos para colocarse Donde toda la gente se ponía de pie Cerca de los banquillos Apretando, animando Se hicieron famosísimas El tema es que cuando el Miranda se ascendió a segunda división En esas cinco campañas que se mantuvo en el fútbol profesional Obtuvo un buen puñado de ingresos económicos importantísimos Para hacer crecer el club Y no solo el club Sino Anduba Que era un estadio más pequeñito De construcción rústica Se convirtió en lo que estáis viendo En lo que vais a ver Una grada fascinante Enorme Que da cabida a muchísimas más gentes Una grada visitante Un fondo completamente nuevo Y el estilo tradicional Seguís viendo Se mezcla con lo que veis ahí La verdad es que el paso por segunda división Al mirandés le hizo crecer muchísimo Vamos a hacer las cosas Esto ya sí se parece más a la Anduba Que conoció toda España Esto ya sí se parece más A una eliminatoria Que está a solo cuatro partidos De decidir un ascenso a segunda división Mirandés recreativo ¡Vaya espectáculo! Esto es Minutos de este partido Vaya golazo Acabo de decir Para adelantar El equipo aquí contra el Recre Absolutamente increíble Todas estas grandes Han venido abajo Inmejorable Inicio de partido Van avanzando los play-offs Y ahora mismo solo quedan Ocho equipos Que pueden subir a segunda división De los ocho La mayoría Son capitales de provincia Y grandes ciudades Las que no son capitales de provincia Son también grandes ciudades Como Cartagena O en menor medida Ponferrada Otra ciudad de Castilla y León Pero sin duda La ciudad La localidad más pequeña De todas las que pueden subir a segunda Es Miranda Aunque viendo toda esta división Nadie lo diría Y ahora os hago yo una pregunta Sabiendo que Miranda Con solo 35.000 habitantes Puede subir a segunda Y es la ciudad más pequeña De las que quedan vivas en el play-off A ver si sabes decirme De memoria En comentarios Entre primera y segunda ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántos equipos hay? Que no sean capital de provincia Venga a montar Y a seguir con el partido Pues no está teniendo mucha suerte el recre en estos playoffs, la verdad, después de lo bien que lo hizo en el tramo final de liga Donde pudo ganar ese campeonato, no le están saliendo las cosas en un playoff donde la verdad, aunque parezca mentira No es tan fácil subir como primero, ya os dije, ya sabéis que cada primer clasificado tiene una ronda en la que sube si la gana Pero en la repesca no es tan común subir de categoría, de hecho, desde que está este formato nuevo de playoffs Solo una vez, hace ahora dos años, subieron los cuatro primeros, el resto de veces no, o sea, siempre hay mínimo un primero que cae Y os pregunto para que me dejéis en comentarios y para calibrar un poco opiniones Yo personalmente no cambiaría este formato, a mí me gusta mucho, pero vosotros lo cambiaríais, facilitaríais más las cosas a otros equipos Más incluso a los primeros, no sé, ¿qué formato os gustaría? Dejadlo en comentarios y vamos a la segunda parte Más de ocho horas de coche para venir de Huelva a Miranda Más de seis horas fueron a Fuelva a Miranda y después de lo que viste, después del vídeo que os dejo por aquí En el que perdieron 3-0, había miles y miles de personas esperando a su recreativo después de perder 3-0 Para demostrarles que están con ellos y por eso llenaron el colombino Desde luego que, aunque el recre no esté funcionando en estos playoffs, la afición hoy está y mañana seguirá estando detrás Amirables Cambio en el Club Deportivo Miranda Cambio en el Club Deportivo Miranda Final 1-0 Un nuevo capítulo más en esta década Ya digo, prodigiosa del Mirandés Donde solo en una temporada Se ha quedado fuera del playoff O del fútbol profesional Desde luego que estará haciendo historia Día tras día, partido tras partido Y se lo van a poner muy difícil a un recre Eso sí, que hoy no tiene un resultado tan adverso Como en Fuenlabrada Mucha suerte Y vamos a conocer también un jugador del Mirandés Que quiero saber cómo se vive este club excelente Trabajar Para comunarlo allí y ser un soñado ¿Vale? Increíble, ¿eh? Me quedo absolutamente loco Han pasado 10 minutos desde que se ha acabado el partido Toda la gente está llena de esta clave Toda la gente cantando De verdad que se me ponen los pelos de punta Y ahora mandan callar Nos vamos a callar y vamos a estar pendientes A ver qué pasa Gracias afición Gracias a vuestro permanente apoyo En primer lugar tengo que hacer al Club Deportivo Mirandés Que sea un club señor Y que se preste a ayudarnos en todo tipo de cosas que hemos necesitado Estamos con su capitán con Gorka Quijera Enhorabuena primero por la victoria Me imagino que muy necesitada Muy importante para vosotros Y yo es la primera vez que estoy aquí en Anduba Este fútbol de verdad es así siempre en Anduba Porque yo repito Los partidos importantes Anduba siempre está Eso lo tengo que decir Todos los partidos nos apoyan Ganar, perder, empatar, da igual Yo creo que es una de las mejores cosas que tiene este club Y no podemos dejar perder ¿Cómo nos puedes explicar? ¿Cómo les puedes explicar a todo el mundo Lo que ha supuesto la llegada al fútbol profesional para esta entidad? ¿Y cómo ha sido este crecimiento progresivo en los últimos años? Pues todo desde la humildad Cuando se ascendió y llegó el dinero No se volvieron locos en hacer fichajes Y con el dinero que se ahorraba No era para hacer tonterías Era para hacer un campo de las mismas dimensiones de Anduba Era para hacer la grada que vemos ahí nueva Cosas que hoy en día en el fútbol no se ven Tengo la suerte de que el mirandés es un club En eso yo creo ejemplo Que mira más a largo plazo en vez de en corto Mirando que puedes hacer años buenos Puedes hacer años malos Y que siempre conviene tener un poco en la bolsa Por si tienes que ir tirando Y yo creo que es una de las cosas más importantes Que tiene ese mirandés Ya por último Gorka Nos encontramos en un playoff Donde más calienta el balón Donde más quema la pelota Donde hay que ascender ¿Qué hay que hacer para ascender realmente Desde dentro de un vestuario O lo que más importante es En un equipo de cara conseguir un ascenso? Pues ser tú mismo y mantener la tranquilidad Y arrevernos Arrevernos Al final si no eres tú Lo vas a tener difícil Yo creo que ese es el camino No cambiar mucho tu esencia Lo que tú eres durante el año Por un playoff Pues con los pies en el suelo Y con esa humildad Que ha permitido al mirandés Crecer tanto en los últimos años Van a continuar en lo que queda de este playoff Desde luego que ha sido un placer Hablar contigo Gorka Muchas gracias Que tengáis muchísima suerte en Huelva Y en todo lo que venga Y espero que algún día Yo pueda repetir en Andúa Porque eso me queda percibido Es bonito, es bonito Andúa es para mí maravilloso La verdad es que muchas veces Hablamos y yo hablo personalmente Y comentamos virtudes Sobre los equipos del fútbol modesto Las cosas que hacen Cómo consiguen con humildad Crecer y llegar a grandes metas Pero uno no se da cuenta de verdad De cómo es vivir en un club humilde Y cómo es conseguir grandes cosas En un club pequeño Hasta que viene aquí Lo ve Vive como Siente la pasión Toda la afición Cómo se vuelca a la ciudad Que ya os digo Es del mirandés Simplemente del mirandés Y como su capitán Que te diga Que sin volverse locos Con los pies en el suelo Se pueden conseguir grandes cosas Es cuando uno se da cuenta de verdad De los méritos Y de la importancia que tiene Esa humildad Y ese saber dónde estás En todo momento En el mundo del fútbol Muchísimas gracias por haberlo visto Muchísimas gracias por todo Solamente os pido una cosa Lo de siempre Suscribíos Porque continuamos grabando ascensos Continuamos grabando playoff Y vamos a grabar vídeos Que os van a encantar Simplemente hay que darle a suscribirse Y a nosotros nos ayuda un montón Dejad un like Si os ha gustado la historia del mirandés Si os ha gustado conocer Este fantástico historia de Andúa Y nos vemos el jueves Fuera de España En el mundial femenino Así es Nos vamos a animar a España Y contamos con todos vosotros Hasta luego